Esmeralda Fonseca Sotela Así es, de hecho nos avisaron ya muy tarde para que no hubiera ninguna irregularidad en este caso, para que todo se manejara bien y todo se llevara a cabo conforme lo quieren realizar para que no haya que después que nosotros hicimos algo para que nos saliera o cubramos a los elementos. Esto es todo por la vía legal, todo derecho y ahora sí que para que tengamos mejores elementos. Abarca seguridad pública, tránsito municipal y los de protección civil. Es coordinación con el gobierno del estado, ¿para qué? Para que haya mejor funcionamiento, tanto estatal como municipal. ¿Algo quiere contar? No, pues decirle a la ciudadanía que confíe, que confíe en nuestra administración, que vamos haciendo las cosas de manera puntual y poco a poco vamos a ir mostrando ese cambio que tanto queremos. Me llamo Estefanía Yosalia Ojeda Muniz, soy química, bióloga, parasitóloga. Vemos que el día de hoy están ya anotadas una actividad aquí en el ayuntamiento con personal de la policía municipal. ¿De qué se trata esto? Sí, estas son pruebas de anti-doping. Se están realizando tres pruebas, que es amfetaminas, cocaína y marihuana. ¿Tienen un número determinado de personal que se le está haciendo esto? Sí, me parece que fueron seleccionados una cantidad de policías, de seguridad pública, de protección civil y de tránsito municipal. ¿Solo por el día de hoy va a estar regresando? Sí, solo por el día de hoy vamos a hacer estas pruebas. ¿Esto es parte de la labor que lleva en cabo el gobierno del estado para verificar la recuperación? Para revisar la recuperación y para que no exista personal que no pueda hacer su servicio. Y darle más certeza a la seguridad. Eso. ¿Los resultados cuándo se darán de esto? Inmediatamente que los tengamos se darán al director, al secretario me parece, general, general de seguridad pública. ¿Han realizado en otros lugares también ustedes? Sí, hemos realizado varios trabajos de estos en otras comunidades. ¿Algo más que comentar? Pues nada, todo se está llevando a cabo y los resultados van a ser veredictos. No vamos a ayudar a nadie o anomalías personales. No vamos a ayudar a nadie o anomalías personales. No vamos a ayudar a nadie o anomalías personales. No vamos a ayudar a nadie o anomalías personales. No vamos a ayudar a nadie o anomalías personales.